A Cristian Barrios Góngora, exsecretario de Planeación del municipio de Tolú, a Mauri Vergara Luna, asesor jurídico de ese municipio en 2015 y actualmente de San Pedro, al comerciante Pedro Garzón Valverde y a la contratista Aneris Ospina Reyes los capturaron hoy miembros de la Sijín por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Poco tiempo después, se presentó en la Sijín el interventor Rafael Ramiro Reino Vargas. Estas personas son procesadas por presuntas irregularidades en el contrato del programa de bilingüismo en Tolú, que ascienda a más de 2.000 millones de pesos, de los cuales se desviaron 1.162 millones de pesos. Las capturas se hicieron en Cincelejo y Tolú. En la mañana de hoy, nuevamente los estudiantes del Colegio Oficial del Corregimiento de San José de Rivera en Galera Sucre, bloquearon la vía que los une con el casco urbano de ese municipio, porque no tienen servicio de transporte escolar. Esta vez lo hicieron con trozos de madera encendidos y una cuerda que atravesaron en la vía. Exigen a la administración local les solucione esta situación, pues deben caminar 10 kilómetros para ir a clases.